...emocionado, le dice, después no sé si está bien, porque es tanto de estos versos, yo lo sabía. Me pide versos y voy sin poner y sin quitar, para tu bien a mostrar lo que por adentro soy. Para que comiences hoy, pues hoy mismo debe ser, para tu bien a romper ese camarín rosado donde me tiene guardado tu corazón de mujer. ¿Por qué es la aclaración? No sé por qué, no sé por qué. Bueno, yo, mi pasión es tan pequeña y tan poquita y... Bueno, rey y pastor, aquí estoy, aquí, como, y tiro las migajas a los pájaros, y lavo mis sueños y las palabras, me siento como un rey eligiendo su borrego o un pastor deletreando las arenas. Aquí estoy, apasionado, y no me canso de mirar los labios de los límites pequeños que me contagian la humildad de sus pasos oscuros y mi pasión por este patio, que remiendo con mis oraciones, me permite comer las migajas que me las sobras caen. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!